Amigos televidentes, hacemos el presente avance informativo y de inmediato nos trasladamos al estado La Guaira. Allí se encuentra nuestra compañera Maysberg, Patricia Bolívar, quien nos dará información sobre la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante Maysberg, te escuchamos. Así es, Geraldine, buenas tardes para ti y para toda la audiencia que a esta hora se encuentra en sintonía de venezolana de televisión. Nosotros nos encontramos desde el estado La Guaira, porque el día de hoy se lleva a cabo la rueda de prensa de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela de inmediato. Escuchemos palabras del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello Rondón. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todos. Saludamos desde el estado La Guaira con nuestro gobernador Jorge Luis García Carneiro. La dirección nacional de nuestro partido, reunida en el día de hoy, acá tocando algunos puntos de interés de nuestro partido y de interés nacional. Entre ellos tenemos el despliegue que ha venido haciéndose desde las bases de nuestro partido, con la organización a nivel de calles, a nivel de comunidades, cada calle, cada comunidad, con un jefe. Luego iríamos como parte, o estamos ya en esa fase, de casa por casa. Y casa por casa significa caso por caso y cara por cara. Dentro de este despliegue ya nosotros hemos alcanzado 47.417 comunidades en todo el país. ¿Qué significa eso? Son comunidades georreferenciadas, ubicadas, delimitadas, delimitadas con su espacio geográfico correspondiente. Pero además el espacio geográfico correspondiente con la caracterización de cada uno de estos espacios geográficos correspondientes. Y llevamos 274.211 calles. 274.211 calles. Y hemos tocado, hemos tocado casa por casa, cara por cara y caso por caso, 5.587.576. Comparado con la semana pasada tuvimos un incremento, personas, comparado con la semana pasada tuvimos un incremento de 400.000 personas. Bueno, en verdad 400.000 no, 399.782. Casa por casa. Caso por caso, cara por cara. Identificación, revisión, anotar, buscar soluciones. Así anda nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Además, incorporado en todo lo que es el proceso de recolección de firmas, instruido por el compañero presidente Nicolás Maduro, para llevarlas ante la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, en señal de rechazo y protesta de nuestro país por las decisiones que ha venido tomando el imperialismo norteamericano en la voz de su jefe, el señor Donald Trump, contra nuestro pueblo. El Partido Socialista Unido de Venezuela, toda su estructura desplegada en todos los estados, los municipios, las parroquias, las VCH, para la conformación de este proceso de recolección que va más allá del chavismo. Y cuando decimos que va más allá del chavismo, por ejemplo, nos llega la noticia que en el Tigre, Estado de Anzuate, y sectores opositores, de partidos opositores, instalaron una... o de políticos opositores instalaron unos sitios para la recolección de firmas y sumarlas a este proceso de reclamo de Venezuela ante el mundo y la exigencia de que Estados Unidos respete a nuestro pueblo, respete nuestra Constitución, respete lo consagrado en esta Constitución y que nuestro pueblo votó el 20 de mayo del año 2018. También tenemos pendientes nosotros las actividades que hemos convocado. Por ejemplo, hay un Congreso Internacional de Trabajadores que debe realizarse a partir del día 28 en nuestro país, como parte y dentro del marco del Foro de Sao Paulo. Por ejemplo, recuerden que ahí estuvimos cinco grandes sectores, los trabajadores, las mujeres, los pueblos originarios, la juventud y los afrodescendientes. Ya tenemos este Congreso, que es ahorita a finales de este mes, y tenemos en octubre, en septiembre, perdón, tenemos el Congreso de las Mujeres, 21 de octubre debe ser la fecha, el 21 de septiembre, en octubre, tenemos el Congreso Internacional de Pueblos Originarios, tenemos también el de las Comunas en el mes de octubre, y en noviembre tendríamos Juventud y Afrodescendientes, dándole cumplimiento pues a todo el proceso del foro. Y además, el partido, estamos enviando instrucción a toda la militancia de nuestro partido, a todos los niveles, para que se incorporen en el despliegue que ha ordenado el presidente Nicolás Maduro con los ministros, en la revisión de las áreas productivas, pero no solo las áreas productivas, sino también en el despliegue que se hace todos los fines de semana, atendiendo a las víctimas de la guerra económica. Víctimas que nosotros insistimos, no solo tienen que ver con el chavismo, sino que tienen que ver con el pueblo de Venezuela, los venezolanos, las venezolanas que han sido afectados, y afectadas por las decisiones tomadas por el imperialismo norteamericano, de impedir que Venezuela pueda comprar alimentos, de impedir que Venezuela pueda tener acceso a medicinas. Algunos de los genios de la oposición salieron diciendo que si usted es privado, puede hacerlo, puede comprar lo que usted quiere en Estados Unidos. Claro, siempre ha sido así. Y eso ha permitido que sea el enriquecimiento de las familias de la oligarquía venezolana. Pero resulta que el único que trae comida y medicina para nuestro pueblo es el gobierno revolucionario, no lo trae ningún privado. Y ahí es donde está el mayor problema, pues. Que nosotros requerimos que cese el hostigamiento contra nuestro pueblo, que cese el ataque, los bloqueos, las sanciones contra nuestro pueblo, y que podamos nosotros tener acceso a la medicina, a los alimentos, a la materia prima en cualquier lugar del mundo. No estamos pidiéndole nada regalado a nadie. Queremos que nos permitan, exigimos que nos permitan tener acceso en estos rubros. Otra cosa, la juventud de nuestro partido ha solicitado y se ha instruido para que así sea se incorpore a la juventud de nuestro partido en todos los niveles de distribución de los CLAC, a pedido de la Dirección Nacional de la JPSUV, y damos esa instrucción para que ellos se incorporen en todos los CLAC a nivel nacional. En el apoyo de la distribución, de la recolección, del trabajo de chequeo, de la supervisión, de la auditoría, etcétera, etcétera. Queremos también manifestar nuestro pesar a la familia del joven periodista Carlos Aranguren, fallecido esta semana, compañero extraordinario. Muy temprano nos deja Carlos Aranguren, apenas 34 años, fue un revolucionario integral, el 30 de abril, era de los que estaban en BTV, cuando nosotros llamamos temprano, desde el Palacio Miraflores, él era de los que estaban allí en BTV. Un ejemplo para los trabajadores y trabajadoras de BTV, no solo de BTV, hemos recibido y recogido condolencias de parte, inclusive personas que no tienen nada que ver ni con el periodismo ni con la revolución, pero lo reconocen como un extraordinario joven. Carlos Aranguren, a su familia, bueno, nuestras palabras de condolencia. Y cerramos, bueno, con la campaña que tenemos nosotros de recuperación de nuestra bandera tricolor, de recuperación de los símbolos de la patria, que los usamos nosotros con el corazón. La bandera, la gorra tricolor, la gorra tricolor es nuestra, tenga o no tenga, sello del 4 de febrero, tenga o no tenga la cara del comandante Hugo Chávez, tenga o no tenga, ese sello es la gorra que usó el comandante Chávez por primera vez, quien la usó aquí en Venezuela fue el comandante Hugo Chávez. Luego vino la derecha ramplona, ladrona, como siempre ha sido, a tratar de robarse esa gorra, Capriles, acostumbrado a eso, pues. Y comenzó, y nosotros pasamos a la defensiva, no, vamos a ponerle un sello para que vean que somos nosotros los chavistas, no, bueno. Ellos verán qué hace, si se la ponen o no, pero será sospechoso de ser chavista donde se la pongan, porque esa gorra es de los chavistas y de las chavistas. Si quiere se la pone de los patriotas, si usted es patriota, póngasela con el corazón. Además tenemos, perdón, se nos ha pasado que tenemos un congreso fundacional del Movimiento Indígena Unido de Venezuela, una instrucción de nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, ha llamado a la unidad de la fuerza del movimiento indígena en Venezuela, los pueblos indígenas, donde sumarse todas las corrientes, todas las tendencias, todos los grupos en un gran movimiento de unidad de nuestros pueblos indígenas. Bueno, eso será a partir del día 28 de agosto, 28, 29 y 30 estaremos reunidos. Ya ha habido una cantidad de asambleas, más de mil asambleas en toda Venezuela. Y lo que hacemos pues allí también, igual invitar a todos los sectores, eso es precisamente para sumar, no es para restar, no es para generar grupos, pues no, al contrario, es para unir los movimientos originarios, nuestros pueblos originarios, en un gran movimiento de movimientos, para consolidar, bueno, las conquistas, los logros, lo que hemos alcanzado con la constitución bolivariana, desde que el comandante Chávez insistió muchísimas veces que fuese incluido el tema indígena. Allí, a pesar que desde adentro, pues eso lo puede contar Novelí con más precisión, desde adentro de algunos constituyentes, estaban negados a hacerlo. Pero fue la insistencia del comandante Hugo Chávez que se le reconocieran a los pueblos originarios todos sus derechos, negados durante siglos, durante siglos. Y el compañero presidente Nicolás Maduro, ha llamado pues a la unidad de todos los movimientos, en un gran movimiento de movimientos, para sumar la fuerza de todos los pueblos indígenas. Son 44 pueblos indígenas que estarán allí con nosotros presentes. De toda Venezuela, desde el Zulia hasta la Amazonas, de todo el territorio nacional, estarán allí con sus vocerías, con sus delegados y sus delegadas, debatiendo tres días de debate, para llegar pues a este gran movimiento de movimientos Miubin. Miubin, esos 28, 29 y 30 de agosto. Si hay alguna pregunta, por favor. Iniciamos la ronda de preguntas, y la primera la efectúa Maceberg Bolívar, por Venezolana de Televisión. Buenas tardes, primer vicepresidente. Buenas tardes. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha insistido en la necesidad de adelantar las elecciones parlamentarias. Desde la Asamblea Nacional Constituyente, se ha instalado una comisión para evaluar la posible fecha, e incluso se ha hablado de una consulta popular. Sin embargo, sectores de oposición, dirigentes como Juan Guaidó, se han negado a medirse, ya han manifestado su voluntad de medirse en elecciones. Me gustaría saber cuál es su opinión, cuando alguno de los sectores no quiere medirse, para lograr un diálogo o una unión en el país. Gracias, Maceberg. Fíjate, las elecciones parlamentarias de la Constitución. Dice en esta Constitución que cada cinco años deben hacerse elecciones parlamentarias. La última elección que se hizo aquí fue en el 2015, que es el Parlamento vigente. Debe recordar al país que esa elección parlamentaria la ganó la oposición, pero además hay que recordar al país en que Marco la ganó con el mismo CNE que tenemos en este momento, la ganó con el mismo REC, con el mismo sistema, con las mismas autoridades, y con participación de observadores, de acompañantes extranjeros. Esa elección la reconocieron ellos y ganaron y nosotros también la reconocimos. Perdimos, pues, ¿y qué hizo el Partido Socialista Unido de Venezuela? Nos recogimos tres meses desmoralizados al principio. Algunos podríamos haber dicho al principio, no, que la culpa es del pueblo que no salió a votar. Graso error. Graso error. Pues, ¿qué es lo que hace la oposición ahora? Echarle la culpa al pueblo. Así como en Argentina le están echando la culpa al pueblo. Pueblo bruto. En Argentina. Nosotros nos recogimos, debatimos, y nos fuimos para la calle. Recordemos, eso fue en el año, comenzando, ¿no? Comenzando 2016, muy duro. Las elecciones fueron a finales del 2015. 2016 coincidió, recuerden que coincidió con la locura de, de, el señor Leopoldo López. Ahora sí. Y con la locura del señor Ramos Alúa, aquella de, que en seis meses te vas Nicolás, que había que cambiar al presidente, como que dentro de las atribuciones de la Asamblea Nacional electa, está cambiar al presidente. No, si no me gusta lo cambio. No, no es así. Un procedimiento. Un procedimiento establecido por esta misma constitución. De manera que, pase lo que pase, antes del 31 de diciembre del 2020, aquí va a haber elecciones parlamentarias. Quiere la oposición, o no quiera. Quiere algún sector de la oposición, o no lo quiera. Ahora, ahora, ellos que viven implorando elecciones, viven pidiendo elecciones, elecciones ya, este, qué sé yo, te vas Maduro, elecciones ya, y además no participa Maduro. Ellos, ellos se hacen, ¿cómo se llama su? Su guión. Y si no se cumple ese guión, ah, bueno, culpa del gobierno. Entonces, pase lo que pase, en el 2020, al finalizar el 2020, aquí ya va a haber, una nueva Asamblea Nacional. No hay dudas de eso. Ahora, el 2020 tiene 365 días. perfectamente, perfectamente, puede ser el primer día de ese año 2020, o sea, puede ser el primero de enero, y estamos en el 2020, porque eso es lo que dice esta constitución. No es lo que quiera Juanito Alimaña, no es lo que quiera Ramos Aluno, no, es lo que dice esta constitución. Es en el 2020. ¿Quién fija la fecha de las elecciones? Normalmente, el Consejo Nacional Electoral, pero la Asamblea Nacional Constituyente, un suprapoder, según lo establece esta misma constitución, puede fijar esa elección en cualquier momento, inclusive, antes del año 2020. Antes del 2020. Nosotros hemos procurado, y hemos ido sacando, desde la constituyente, todas las elecciones que estaban pendientes, se han venido haciendo, sin ningún inconveniente, la elección presidencial, que algunos estaban acostumbrados a hacerla en el mes de diciembre, se realizaron en el mes de mayo, y no pasó nada. Que ellos quieran participar, no, no nos extraña, en el 2005, no participaron. Después nos enteramos por boca de los mismos dirigentes opositores, que había sido una orden de los medios de comunicación, o dijo Ramos Alú, que ellos habían recibido la orden de los medios de comunicación de no participar en esas elecciones. Imagínate tú, pues, un país que lo gobierna en los medios de comunicación. Unos partidos que cumplan directrices de los medios de comunicación, y un liderazgo o una dirigencia que se arrodille a lo que digan los medios de comunicación. O sea, aunque yo escuché por ahí a Juanito Alimaña que quiere elecciones, claro, él está confundido con las fechas, ¿no? Él está muy confundido con las fechas. Va a haber elecciones, de la Asamblea Nacional, prontico, más prontico de la que la gente cree. Para eso nos estamos preparando. Cuando yo digo aquí, me disver, cuando yo digo que nuestro partido anda desplegado en las 47.417 comunidades, en las 14.067 VCH que tenemos en todo el país, en las 274.211 calles, y ahorita estamos en casa casa por casa, cara por cara, caso por caso y cara por cara. Tocamos la puerta. No que ahí vive un opositor, tóquela. Y ahí preguntamos, ¿por qué nuestro partido no solo es para ganar elecciones, pero nos estamos preparando para eso? Y estamos trabajando perfectamente, por ejemplo, para hacer más efectivo el voto. Este tiempo, que es como tiempo muerto entre una elección y otra, nosotros estamos obligados a preparar nuestros equipos para hacerlo. Me explico. Gente que vivía aquí en el estado La Guaira, dos mil, mil novecientos noventa y nueve, con el deslave que hubo aquí ese año. Algunos salieron de La Guaira, pero siguen votando en La Guaira. Bien, nosotros se mudaron por los valles del Tuy. Ese voto, traerlo de los valles del Tuy a La Guaira, hay que buscar ser más eficiente. ¿Cómo se consigue ser más eficiente? Que vote donde vive. Entonces, ese es el trabajo que estamos, por eso es casa por casa, por eso es caso por caso y por eso es cara por cara. Ir atendiendo todo esto y que la persona pueda votar más cerca de su residencia para ser más eficiente el voto, menos costo logístico, menos enlaces que haya que hacer para votar. Miren, tú llegas a Caracas y después de Caracas y te vas esperando tal para llevarte a votar. Imagínate cuánto cuesta. Cuánto cuesta. Nosotros sí nos estamos preparando para elecciones. Si tú le preguntas al pueblo chavista, voy a hablar por el pueblo chavista, ¿cuándo quiere elecciones? La gente dice casi siempre mañana. Pregunté esto y dije aquí en La Guaira, ¿cuándo quiere elecciones? Mañana. Pero preguntamos en portuguesa, mañana. Y donde uno va le pregunta a la gente cuándo quieren elecciones, mañana. Quieren pronto al pueblo. Entonces, como dicen por ahí, o corren o se encaraman. Elecciones para el 31 de diciembre ya que hay un nuevo parlamento. 31 de diciembre del 2020. Pero, pudiera ser en enero o en febrero. Pudieran ser. Eso lo determinará la Asamblea Nacional Constituyente de acuerdo a un estudio, una comisión nombrada, donde está Francisco Meliak, donde está María Alejandra Díaz y mi persona, más todos los constituyentes, mujeres y hombres que quieran incorporarse a sumar una consulta amplia para ver qué fecha es la más conveniente para nuestro país. Para nuestro país. No para nosotros, sino para nuestro país. Gracias, Maribel. La segunda pregunta la efectúa Rafael Aníbal Camacho por Benevisión. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Rafael. El partido. Bueno, durante este fin de semana se desató una polémica en redes sociales, portales, web, agencias de noticias que el vicepresidente del partido, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente también había sostenido conversaciones con funcionarios del gobierno norteamericano. Queríamos saber si, por supuesto, si la noticia de su parte, si la noticia es cierta y, por supuesto, si se sostuvo esa conversación, ¿cuáles serían esos temas que se conversaron allí? El secreto. Mira, el secreto, ¿no dijo así alguien que es secreto? Fuentes que prefieren el anonimato para proteger el secreto. Pero fíjate, la semana pasada, para que tú veas cómo es esta oposición, la semana pasada, parte de un masazo. La semana pasada, la oposición, Ravel y sus equipos políticos y de Estados Unidos, yo no sé qué fue lo que yo dije, Dios mío, uno que no dice casi nunca nada, pero algo dije que a ellos les dolió. Entonces salieron diciendo que yo estaba bravo porque me habían dejado por fuera en las conversaciones. esa misma gente dice hoy que tuve conversaciones secretas a las cuales ellos tuvieron acceso. Yo en ocasión a eso puse inclusive en la cartelera del programa lo que ellos dijeron. Uno previendo estas cosas, ¿no? De que me habían dejado por fuera y yo estaba muy bravo, muy disgustado. ¿Por qué fue Dios? Ah, por lo de la Asamblea Nacional con el allanamiento de la inmunidad y la continuación de juicio de unos señores diputados. Algunos ofrecieron cosas ahí. Entonces, yo dije ahí, yo dije ahí en el marco de esa que puse en la cartelera lo pueden buscar en el mazo. Que yo me reunía con cualquiera y ponía tres condiciones. Una, la autoriza el presidente de la república. Yo lo dije ahí en el programa. Dos, dos, yo no voy a hablar por Diosdado Cabello. Yo hablo por Venezuela. Diosdado Cabello no tiene nada que hablar con nadie. Hablaría por Venezuela, por mi patria. O sea, no voy a poner el tema de Diosdado Cabello por delante de nada porque eso es lo que ellos creen que uno anda pidiendo ¿cómo se llama? Clemencia para que le quiten las sanciones. Con mis sanciones pueden agarrar y hacer con ellas lo que quieran. Doblarlas si pueden. Bien dobladita y se la meten en un bolsillo. Y tercero, dije que aquí en Venezuela. Estas cosas lo dije en el programa. Lo dije. Tal cual, bueno. Lo dije en el programa. Pudiera agregar una cuarta. Yo me reúno con los dueños del circo. Me explico. Todo esto, las tres primeras, me reúno con los dueños del circo. no con los que trabajan para ellos. La oposición venezolana trabaja para ellos. Eso es lo que andan corriendo. ¿Y cómo dividimos al chavismo? Ahora sí. Y además, Rafael, ahí depositan todas sus esperanzas. Y están esperanzados en que se dé una segunda reunión, tercera, cuarta, quinta reunión de Diosdado con, no sé con quién. Pero, que es secreta. Y por ser secreta, tú entenderás que yo no, no puedo decir nada. Sí, eso es. Eso es como que estos días había, pasaron un video de, de Rafael Izea, trabajando supuestamente como un, una persona en un, en un aeropuerto, ¿será eso? En un lugar, no sé dónde. Y decían que él era un, un confidente secreto, ¿qué se dice? Un, un protegido, un testigo protegido. Así no se protege un testigo. Para comenzar, así no se protege un testigo. Testigo protegido es que le quitan hasta la identidad. Desaparece. Es igualito el secreto que esta gente dice. Secreto. Pero, lo tiraron por el bonde, ¿por qué sería? Buscar dividirnos. Yo se los voy a repetir. Yo se los voy a repetir. El día, ojalá que no pase nunca, pero el día que la oposición decida traspasar las barreras de la legalidad, de la paz, de este partido, que venga alguien y estar invocando constantemente a fuerzas extranjeras que invadan Venezuela. Pase lo que pase y en cualquier circunstancia, Nicolás Maduro y mi persona estaremos en la misma fila. Defendiendo la patria, trabajando uno con otro. Porque ellos lo convierten en su esperanza. Ahora sí, pues algunos hasta comenzaron a beber chévere a mí. Ay, qué bueno es Dios dado se está reuniendo con los gringos. fin de mundo. En vez de preocuparse ellos por trabajar, por tener una oposición de verdad, articulada, con una propuesta del país y que sean capaces de convencer gente. En verdad, Estados Unidos no tiene que meter ni sus manos ni sus garras en Venezuela. Quien ha metido a Estados Unidos en Venezuela es la oposición que se va para allá a pedirle favores. ¿Qué es lo que ocurre, Rafael? que a estas alturas el gobierno de Estados Unidos está obviando a la oposición venezolana. Por muchas razones. Creo que la principal o las principales es su ineptitud y que son muy ladrones. Toda la plata que dan se la roban. Y a los gringos no les gusta ni que los roben ni que los engañen. Menos en su propia cara. ¿Y lo han hecho o no nos acordamos del sí o sí? Y no nos acordamos de 23 de febrero la frontera con Venezuela con Colombia que se vinieron hasta presidentes del mundo para presenciar. Y vino hasta uno de los más inectos que tiene Estados Unidos Almagro. Vinieron para Cúcuta porque van a presenciar la entrada triunfal del sí o sí. No pasó nada. Ni va a pasar nada. Ni va a pasar nada. De manera que esa es la situación. Verán quién pagó quién paga para que salgan esos artículos y esas cosas. Eso es el problema de cada de cada quien quien ofrece. Me dicen que detrás de eso están unos mercenarios. MR vive por allá por Estados Unidos. Mercenario de eso que ha estafado un gentío aquí en Venezuela. De eso que llama aquí a gente de Venezuela y le dice mira vente para acá yo te arreglo tus cosas en Estados Unidos. Mercenario trabajo para la DEA MR. Gracias Rafael. La tercera pregunta la realiza Chris Torcha por AP. Buenas tardes y gracias por esta oportunidad. Yo soy corresponsal con la asociación de la pres que salió con ese reportaje sobre estas conversaciones y discúlpeme pero quiero seguir con ese tema. El reportaje dijo que el mes que usted se reunió el mes pasado en Caracas con una persona que está en contacto cercano con el gobierno de los Estados Unidos. No sé si usted puede confirmar esa reunión y pues por lo menos confirmar en términos generales si hay algún tipo de contacto indirecto con los Estados Unidos. Gracias. O sea, AP te mandó para que confirmara la noticia que sacó AP. Estoy muy triste de AP. Perdóname Chris que te hayan mandado para confirmar la noticia que ellos sacaron como secreta. Tengo que decírtelo, no tengo otra cosa sino decirlo porque si la sacó AP quien tiene que aclararlo es AP. Yo no, yo no, no, y creo que queda respondida con lo que dije anteriormente. Busquen a ese señor MR en Estados Unidos que es el que paga. Para aclarar tenemos confirmación pero estamos buscando... Ah, pero si tiene confirmación no me pregunten, no hay problema, si tú tienes confirmado no hay problema, saca la fuente, saca la fuente, pero MR en Nueva York, me vayamos a Estados Unidos seguro te confirma de todo, eso es un mercenario. No me pidas que yo te confirme lo que tú sacaste contra mí o de mí tu agencia. No pidas porque eso no es sano pues. Se ve como que la agencia quiere que yo legitime lo que sacó la agencia. Una mentira, una manipulación. No, no me pidas eso por favor. No, no, no me pidas eso. De todas maneras te voy a decir, te repito nuevamente lo que dije. Autorización del presidente. Uno, hablo de Venezuela. Dos, tres, aquí en Venezuela. Cuatro, con los dueños del circo. Facilito, está facilito. Está facilito. Muchas veces ustedes los agarran en su buena fe de creer que están informando algo real y es toda una manipulación enorme. Pero, pero es el riesgo que corren ustedes como agencia de noticias. Fíjate, Cris, ni la oposición lo cree. Ni la oposición lo cree. Tienen que revisarlo. Tienen que revisarlo. Pero no importa. Es parte de todo esto que nosotros desde aquí de Venezuela hemos estado combatiendo desde hace años. Desde hace muchísimos años. ¿Qué cosas nos han dicho de nosotros que hemos hecho que ocurren aquí en Venezuela supuestamente? Y hay medios que vienen aquí a Venezuela. Ayer me dicen que CNN, por ejemplo, que no es tu caso, sacó un video desde un helicóptero de unos campamentos supuestamente de... de... dicen ellos que son en territorio venezolano de laboratorios de droga. Que por eso Colombia no combate la droga. Porque es aquí en Venezuela. Ahora, ¿en qué cabeza cabe que puede ser más barato procesar la droga aquí que en el propio territorio donde lo producen? Si tienen más de 200.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca. ¿En qué cabeza cabe? Ah, en las mentes de quienes quieren montar una matriz para afectar a Venezuela. No, el mayor productor de drogas del mundo es Colombia. Y el mayor consumidor de drogas del mundo es Estados Unidos. Eso no lo invento yo. Eso no lo invento yo. Eso está absolutamente claro, legitimado por los organismos internacionales. Hasta el mismo gobierno de Estados Unidos ha acusado a Colombia de ser el mayor productor de drogas. Ah, pero no le hace nada. El problema es Venezuela. El problema es Venezuela. Pero así son las matrices que nosotros hemos tenido que vencer, enfrentar y vencer. De todas maneras, puede escribir a P que lo más importante de esas conversaciones es que aquí va a haber elecciones antes del 31 de diciembre a la Asamblea Nacional. Quieran o no quieran, del 2020, perdón, quiera o no quiera la oposición venezolana. Si quiere ponerle algún título, pues, constitución. Constitución. Esta constitución la respetamos. El presidente Nicolás Maduro ha designado un equipo que tiene bastante tiempo haciendo reuniones, algunas públicas y otras no públicas, autorizado por el presidente Nicolás Maduro. Yo mismo estuve una vez en en Haití. Estuve hablando con el señor Tomás Chano, fue Delcy Rodríguez conmigo en ese momento. ¿Quién más fue? En Haití estuvimos conversando y les decíamos en aquel momento que ellos iban a ser culpables de todo lo que estaba ocurriendo con Petrocaribe, le dije yo al señor Chano. Las consecuencias de esa guerra contra Venezuela las están viendo ellos en la frontera con Estados Unidos. Así se lo dijimos en aquel momento. que quienes hoy en aquella época le dije quienes hoy tienen trabajo en sus países gracias al apoyo de Petrocaribe, al no tener ese apoyo iban a terminar allá en Estados Unidos. Y es lo que está ocurriendo. Pero el imperio es muy arrogante. Muy arrogante. Por eso ellos creen que nos van a dividir a nosotros con chismes. Eso no existe. En verdad no existe. Gracias, Cris. La cuarta y última pregunta la efectúa Angélica Mejías por Vargas Es Noticia. Buenas tardes, Vicepresidente. El constituyente Saúl Ortega ha dicho recientemente ha solicitado a las autoridades de seguridad cárcel para el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó por los hechos suscitados el pasado 30 de abril. ¿Qué tiene que decir al respecto de eso? Y con respecto a que el canciller Jorge Arreaza ha dicho que las conversaciones en Barbados se pudieran retomar con un mecanismo repensado. ¿Cuál cree usted que deberían ser los resultados si se retoma ese diálogo? Gracias. Gracias, Angélica. Mira, yo creo que eso no solo lo pide Saúl Ortega. Eso lo pide mucha gente en Venezuela. Mucho pueblo lo pide. Sin embargo, los tiempos de la justicia son uno que nosotros no le podemos imponer a los tiempos de la justicia que se cambien y tenemos fe que aquí va a haber justicia va a haber justicia en todas sus partes desde el señor Guaidó lo que se han robado lo que se han robado más de 30 mil millones de dólares le han robado a Venezuela con la complicidad de este grupo lo que se han robado lo que han permitido perdón de la muerte de niños y niñas ya con los trasplantes de médula listos para ser operados en Europa y que no se lo han podido hacer porque el bloqueo viene el bloqueo por lo que ellos han causado a nuestro país el 30 de abril 30 de abril que se fueron dieron un golpe de Estado y se fueron a un distribuidor allá a decir que de ahí se acababa la revolución y de ahí el líder de ellos Leopoldo López llamó al pueblo y no fue nadie nadie soledad absoluta de manera que el pueblo pide justicia Juanito Limaña más temprano que tarde mira puede meter la mano de Estados Unidos en el Reino Unido en Europa pero aquí va a haber justicia en algún momento pero los tiempos de la justicia repito nosotros los respetamos y nos vamos a asaltar son distintos a los tiempos de la política los tiempos de la justicia poco a poco estamos seguros y más de uno acompaña a Saúl en esa tu preguntas aquí de los que están aquí en la dirección nacional y seguramente vas a recibir una respuesta parecida a la de Saúl con respecto a al diálogo de Noruega no debe extrañar a nadie no debe extrañar a nadie porque son más de 600 llamados que ha hecho el presidente Nicolás Maduro al diálogo en Venezuela los llevó mira yo recuerdo que una vez después de las elecciones de alcaldes creo que fue los llevó para allá para el palacio ¿verdad? para el palacio y dije Dios Nicolás si tiene estómago fue lo que se me ocurrió aguantarlos en el palacio y los escuchó altaneros ganaron una alcaldía y creían que eran los presidentes de Venezuela una alcaldía que por cierto después se robaron hasta la silla de los escritorios y se fueron de Venezuela David Molaski por ejemplo después un 10 de abril los volvió a invitar fue el 10 de abril del 2016 16 14 no no 16 los invitó allá al palacio los dirigentes de todos los partidos ellos se sentaron visitaron el palacio creo que por última vez no han vuelto a ir para allá aprovecharon y se tomaron fotos en todos los cuadros para que la gente creyera que ellos tenían acceso se pararon y se fueron república dominicana aquí en Venezuela aquí diálogo todos los días cuántas organizaciones que tenemos 64 organizaciones al congreso de los pueblos hay diálogo todos los días en Venezuela diálogo extraordinario hacia abajo horizontal vertical la gente hablando sobre los problemas del país ocurrió lo de Noruega primero lo primero que hizo la oposición fue decir que negaba esas reuniones que eso no era verdad que el tiempo del diálogo se había acabado después terminaron allá después de Noruega se mudaron para Barbados y el gobierno nosotros pues la revolución ahí ahí Barbados porque era más cerca vamos para Barbados con la presencia de Noruega estuvieron comenzaron a declarar apenas comenzaban los diálogos en Barbados que fue lo primero que ellos dijeron en 90 días elecciones lo dijeron ellos rompiendo las reglas de juego de no hablar sobre lo que se discutiera ahí y no solo eso sino que lanzaron un misil como para dividir al chavismo en 90 días elecciones Nicolás no participa y los candidatos son están entre Diosdado y Héctor nos dividieron al chavismo fueron ellos se molestan porque no le dicen que aquí no hay elecciones sino las que están contempladas en esta constitución se molestan no tienen razón de molestarse pero es una realidad es una realidad ellos engañan a su gente a su gente creo yo siempre lo he sostenido y lo he dicho en todas las reuniones a las cuales asisto antes de todas estas reuniones de diálogo que el marco de cualquier conversación es esta constitución el respeto absoluto a esta constitución desde fuera de esta constitución no podemos hablar nada por ejemplo la asamblea nacional en desacato una de las cosas ellas han cometido aberraciones ahí pero una de las más ridículas es aprobar una cosa que se llama un estatuto de transición reto a cualquier venezolano jurisconsulto o no que busque en esta constitución si aparece ese término a ver si aparece ¿qué se llama? estatuto de transición a ver si consiguen algo parecido a eso que es más creo que la palabra estatuto no aparece ni una vez estatuto no aparece ni una vez no existe porque es que los mecanismos aquí están establecidos con claridad para elecciones para referéndum revocatorio que no existía antes para nada de eso de manera que yo en todo caso cuando Jorge Arrias anuncia esto aplaudimos todos los esfuerzos de diálogo todos 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 siempre he dicho yo he dicho esto lo asumo como una parte algo personal que a ese diálogo no está atado toda la oposición he sugerido que debería ser invitado Claudio Fermín he sugerido que debería ser invitado Eduardo Fernández ¿quién fue el otro que sugerí? a Enrique Ochoa Antic que los invitaran a ese diálogo que son parte de la oposición venezolana dicho sea de paso parte de la oposición venezolana que cuando declara declara con respeto esta constitución no estoy diciendo que la respeten por lo menos en la declaración ellos así lo hacen el respeto de esta constitución que los inviten para ver porque quienes están allí por la oposición solo representan un pequeño sector de la oposición por ejemplo tú le preguntas a la señora María Corina si está de acuerdo con esa delegación seguramente te va a decir que no su partido no está allí creo que Henry Falcón también ha pedido que le den participación no sé que vaya ahora cuando Jorge Rodríguez va para allá cuando va Héctor Rodríguez cuando va Jorge Arreaza ¿quién más es que está allí? Larry Debo que asisten por Venezuela cuando van para allá hablan en nombre del gobierno pero también hablan en nombre de la revolución bolivariana nuestro partido el Partido Socialista Unido de Venezuela se siente absolutamente no sé si el término es correcto representado expresado allí y apoyamos todas las decisiones que allí se tomen y acompañamos al presidente Nicolás Maduro en las decisiones que él tome eso no ocurre en la oposición por eso es que ya andan peleando por eso es que ya andan peleando y quieren que nosotros nos metamos en sus peleas y que el pueblo sea partícipe de sus peleas partícipe de sus peleas esto del diálogo bienvenido cada vez que se pueda porque política es eso ahora lo dijo el comandante Chávez y lo dijo el presidente Nicolás Maduro lo han dicho en varias ocasiones la propuesta nuestra no tiene discusión la propuesta nuestra es el socialismo ellos pueden podemos debatirla lo que ellos quieran pero esa es nuestra propuesta nosotros no vamos a cambiar nuestra posición la semana que viene ahí en una reunión del diálogo no, no que le hablen ellos claro al país cuál es su propuesta porque tú le preguntas a ellos yo escuché a Juanito Alimaña en estos días y dijo que él era de centro izquierda lo dijo tipo que es extrema derecha pero él se define como de centro izquierda esta es la la confusión que genera inmediatamente la gente de la oposición dijo no métete en la internacional socialista su partido está en la internacional socialista o lo que queda de ese partido los restos de ese partido no hay coherencia no hay coherencia y ahora andan diciendo quien se paró fue el gobierno no el presidente Nicolás Maduro que según esta constitución dirige la política internacional de Venezuela es el presidente de la república decidió suspender cualquier diálogo ante los ataques de Estados Unidos que es el jefe de ellos ¿sabe por qué Angélica? porque es que nosotros ya vivimos eso diálogo del 2002 después de yo dar un golpe de estado mientras nosotros estábamos sentados nos reuníamos en el hotel Meliá Aristóbulo era parte de esas reuniones era parte del equipo ¿verdad? Aristóbulo José Vicente que dirigía Nicolás que era parte de eso estaba María Cristina era la otra ¿verdad? se sentaban ahí y los tipos se fueron para Plaza Altamira y se alzaron y se fueron para Paro Petrolero y querían alzar a Policía y nosotros no nos parábamos de ahí y a las 6 de la tarde daban un parte de guerra aquel señor Carlos Fernández ¿qué se llamaba? y Carlos Ortega es que usted está muy joven hace 2000 ¿eso hace ya cuántos años? 16 años ya 17 años casi 17 años y algunos estaban muy jóvenes pero eso lo hacían ellos aquí nosotros no nos movíamos de la silla estaba el presidente el secretario general de la OEA por ese momento el señor César Gaviria y nosotros con el comandante Hugo Chávez ah bueno vamos a hacer lo mismo que en el 2002 el presidente Nicolás Maduro en uso de sus atribuciones como presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela tomó la decisión decisión que apoyamos nosotros el PSUV todas y todos lo apoyamos lo más importante de ese diálogo de ese diálogo es reglas claras las reglas más claras que todos deberíamos respetar están aquí en esta constitución en esta constitución que ellos con eso van a engañar a su gente bueno eso es parte del discurso de ellos eso es parte del discurso nosotros en base a ese diálogo ¿qué esperamos? que la derecha entienda lo que establece esta constitución que respeten esta constitución que el CNE no puede ser bueno solo cuando ellos ganan elecciones y es malo cuando la pierden que a nuestra patria esta que nos vieron a hacer debemos amarla sobre todas las cosas y que constituye sin duda alguna un hecho de traición a la patria pedir intervenciones militares sobre nuestro país porque intervenciones militares aquí que estamos en el estado de La Guaira imaginen ustedes entrando a los marines por aquí no preguntan quién es Chavito no preguntan atacan y acaban con quien sea con quien sea nosotros estamos obligados a esperarlo de pie de pie eso esperamos en lo personal no tengo esperanza pero apuesto porque es un éxito y no tengo esperanza porque ellos no tienen palabras hay una cosa que en política el comandante Chávez en un discurso fue en el 2000 12 sería cuando fue a la asamblea nacional y habló de la ética en la política ojalá revisen ellos ese ese discurso la ética recuperar la ética en la política la palabra fue una parte Ali decía sostén con tu palabra el corazón del pueblo del pueblo para que no se caiga échala contra quien sea pero dila ya decía decía Ali y sostenerla ellos no ellos no ellos no son jefes de ellos mismos ellos tienen un jefe en Estados Unidos que ya no confía en ellos entonces ellos quieren ahora tratar de hacer una gracia para ver si se ganan otra vez la voluntad del jefe eso es el problema de su jefe nosotros tenemos aquí un solo jefe que es el pueblo de Venezuela que por él por él y por ellos estamos aquí trabajando todos los días gracias muchísimas gracias a todos listo buenas tardes que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el PSUV que viva que viva bien eran palabras del primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela en esta acostumbrada rueda de prensa en la que informó que las instancias del partido y el gobierno nacional se han desplegado en más de 47.417 comunidades en todo el territorio nacional para atender las áreas productivas y además para atender a las víctimas de la guerra económica en cuanto al proceso de recolección de firmas para rechazar este bloqueo criminal que ha intentado imponer Estados Unidos informó que avanza de manera eficaz además destacó que están preparados para los próximos congresos que se van a realizar en meses próximos y además también en lo que será el foro de Sao Paulo que se realizará a finales de este mes mencionó que a finales o antes de que culmine el 31 de diciembre del año 2020 habrá elecciones parlamentarias en Venezuela es la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el paso a los estudios de la reunión